Más información en esta mañana de la radio, la Escuela Técnica está preparando la celebración de sus 70 años y con diferentes actividades, vienen trabajando desde la institución. Vamos a hablar de esto con el director, está en línea Carlos Deledones. Carlos, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, no, al contrario, muchas gracias a ustedes por difundirnos. Carlos, bueno, hay una convocatoria a todas las comunidades educativas a lo largo de todos estos años para que aporten material histórico de la escuela, hay una cena en organización, contanos cómo van a celebrar estos 70 años. Bueno, sí, como vos decías, estamos organizando la celebración de los 70 años, en realidad se cumplieron en abril, pero bueno, por cuestiones de agenda decidimos pasarlo al 15 de junio, y bueno, sí, hemos organizado una cena en la que esperamos reencontrarnos varias promociones de técnicos de diferentes modalidades que han egresado acá de la escuela. Imagínate en 70 años cuánta historia ha ocurrido, ¿no? Claro. Así que bueno, el objetivo que tenemos es reencuentro, y para esto sí, como comentabas recién, estamos pidiendo como algo básico, digamos, que cuando vengan puedan traer una foto, que queremos que quede en la institución, porque estamos armando una galería con todas las promociones de la escuela, que está junto a una que ya existe, que es una galería de directores, entonces, bueno, queremos que estén ahí juntos, haciendo historia en una pared de la escuela, toda su historia, no valga la redundancia. Pero bueno, el objetivo principal es que podamos encontrarnos, podamos charlar, podamos pensar un poquito en la escuela que teníamos y en la que queremos, seguramente vamos a hablar mucho de estas cuestiones, ¿no? Bien. Decías el 15... Sí, te escucho. El 15 de junio va a ser la cena, ya están en ventas las tarjetas, ¿cómo se va a organizar esa parte? Sí, las tarjetas, no te escucho muy bien, pero las tarjetas se están vendiendo ya en la escuela a partir del martes, las está vendiendo cooperadora, es un valor de 700 pesos la entrada, lo que incluye, bueno, toda una comida, un catering, bueno, y algún espectáculo musical que también vamos a tener. Bien. ¿Cómo viene siendo la respuesta y el trabajo de la comunidad educativa actual? ¿Cómo se viene trabajando para la organización? Bueno, un trabajo muy, muy intenso, estamos un grupo de gente abocado prácticamente a esto, juntando información, mucha gente está acercando la vía redes sociales, que es lo más práctico, digamos, de realizar, así que acercan fotos, acercan camperas, algún, bueno, en la época de los distintivos, no sé si recordás, también distintivos, hubo época en la que se usaban gorras, queremos que, bueno, todos estos elementos estén también en exposición, obviamente una vez que se termina el evento, cada uno va a volver a llevárselo, pero que, bueno, esté toda la historia de la escuela ahí presente, y bueno, y que también pensemos un poquito hacia adelante qué es lo que queremos, cómo queremos que continúe esta escuela, que la gente que venga también haga su aporte, ¿no? ¿Cómo los encuentra este año, este cumpleaños 70, cómo encuentra la institución, en qué proyectos, en qué planes están? No, nos encuentran en un momento muy lindo de cambio, de consolidación de algunos trabajos que se venían haciendo, por ejemplo, bueno, hemos cerrado con cuatro empresas para que nuestros alumnos de cuarto año realicen prácticas profesionalizantes, una del sector público y tres del sector privado, perdón, serían dos del sector privado y una que es una combinación, este, así que bueno, los alumnos, y estamos próximos a cerrar con una más, así que sería una quinta, bueno, una cuestión que es inédita en la escuela, ¿no? Que las prácticas generalmente eran prácticamente internas o en un organismo solamente estatal, así que bueno, este año los chicos que egresen de la escuela van a tener un panorama del mundo del trabajo, creemos, mucho más logrado, y también pensamos que muchas de estas empresas, la mayoría de ellas tal vez consigan una oportunidad laboral, ¿no? Claro, bien, bueno, así que en ese sentido, muy bien, estamos preparando también feria de ciencias, estamos trabajando con energía solar, continuamos ese trabajo, intentando perfeccionarlo, sabemos que en diferentes años hemos presentado este auto solar, en el cual bueno, ha sido motivo también de entrevistas con ustedes, este año lo vamos a volver a presentar, lo hemos mejorado mucho, seguimos con toda la cuestión de programación, este, en arduino y en diferentes equipos, digamos, electrónicos, bueno, y después con las cuestiones que siempre se han conocido de la escuela de metalmecánica, ¿no? Bien. Carlos, yendo hacia otro tema y también a la actualidad de la escuela, veíamos hace unos días que integrabas este cuerpo de directivos que se reunió con el intendente por los inconvenientes en el servicio alimentario, ¿cuál es la situación que atraviesa el servicio? ¿Cuáles son las complicaciones que se presentaron para el servicio alimentario en la escuela técnica? Mirá, bueno, la escuela técnica ha tenido un comedor que se fue creando de una manera, si se quiere informal, hace unos cuantos años, bueno, ese número se ha ido incrementando, este, y bueno, digamos, no escapando de una realidad que existe, pero que tiene que ver no solamente con una realidad socioeconómica, sino también de trayecto de los alumnos de ida y vuelta, ¿no? Bueno, la escuela técnica es la primera escuela en Pehuajó que tiene una jornada de 8 horas y que en su momento nunca tuvo comedor para que los chicos pudieran quedarse. Entonces, bueno, se ha estado trabajando en esta cuestión fuertemente y sí fuimos a una reunión con el intendente en la cual él garantizó a los servicios que, bueno, aquel dinero que faltara para cubrir, digamos, lo que no se puede hacer de una manera, bueno, el municipio puede hacerlo de otra, ¿no? ¿Tiene que ver con esto, con el incremento en la cantidad de alumnos o el aumento de los precios que no es ajeno a nadie? Tal cual, sí, sí. Son las dos cuestiones, ¿no? Claro. Nosotros pasamos de tener 15 o 20 chicos a tener casi 90, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ocurre esto y, bueno, el municipio tomó nota de esta cuestión en esta escuela y en otras y, bueno, decidió hacer el aporte económico, digamos, cubriendo la diferencia de lo que pudiera faltar, ¿no? Está bien. Carlos, bueno, por supuesto que quedamos a disposición para difundir todo el trabajo de organización y volviendo al tema que tiene que ver con los festejos y con la parte que están trabajando hoy. Le agradecemos muchísimo por estos minutos. No, no, les agradecemos a ustedes siempre que nos acompañan y, bueno, queremos comprometerlos también a que si es posible puedan estar presentes, que puedan difundirlo y que, bueno, probablemente en estos días también ya esté anunciándose el plan este que te comentaba de práctica profesionalizante, en el cual vamos a convocar a las diferentes instituciones a la escuela y por ahí que puedan dialogar también con ellos, saber qué expectativas tienen con respecto a nuestros alumnos, ¿no? Bien, cómo no, cómo no vamos a estar atentos a esa información. Te agradecemos muchísimo por estos minutos y, por supuesto, las felicitaciones de siempre por el trabajo. Bueno, gracias a ustedes. Que tengas buen día. Buen día. Bueno, Carlos de Ledone es el director de la Escuela Técnica, hablando de esta organización de los festejos de los 70 años de la institución, allí convocando a las diferentes comunidades educativas para que lleven su material, para que alcancen sus recuerdos de la escuela. Por otra parte, algo muy importante que tiene que ver con las prácticas profesionalizantes, diferentes acuerdos con empresas pehuajenses, privadas, que permiten que los chicos se acerquen un poco más al mundo laboral. Y, por otra parte, hablando de esta situación, ¿no? Es un incremento en la cantidad de alumnos y el aumento lógico de los precios, lo que hace que hoy por hoy haya un desfasaje en el servicio alimentario. Eso sería lo que cubriría el Intendente Municipal.